La solución es lo que pareció a lo que hicimos en la plaza, obviamente. Son árboles añejos que están en situación de casi decaerse, mucho peor que los de la plaza, y hay que tomar la decisión de extraerlos. Obviamente que Jito está preocupado porque seguramente han visto fotografías, a mí me han enviado de árboles que se han caído en el camping, y bueno, estoy mirando la fotografía porque yo recién llegué a casa, y veo que hay árboles que un viento fuerte los va a tirar, y peligrando vidas, y tiene todo el sentido común que hay que tener en la vida, es decir, esos árboles se cumplieron en su ciclo de vida, y sacarlos. Por eso nos vamos a poner en campaña para tratar de, por lo menos los que están más en peligro antes de la temporada, tratar de sacarlos. Bueno, en esto va a tomar intervención directamente el municipio, porque una de las cosas que decía Jito, bueno, que además hay países. Más allá de que esté concesionado, eso no deja de ser municipal. Obviamente que por más seguro que tenga el dueño concesionario del camping, vos sabés lo que cuesta una vida. Y obviamente que si hay árboles que están por caerse, más allá de lo que cueste una vida, no hay por qué poner en peligro a aquel que viene a acampar, a pasar unas vacaciones tranquilas, que le pase una desgracia de este tipo. Ahí estoy viendo, y ustedes ven las pocas raíces que tienen esos árboles, era lo mismo que nos pasaba acá en la plaza, y con un temporal de viento y agua, muy probablemente esas raíces aflojen y terminen cayendo. Así que bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para los que están más en riesgo, antes de que empiece la temporada, poder sacarlos. Sergio, buen día. Rodrigo te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, ¿qué decís? Bien, Sergio, en relación justamente a la extracción de estos ejemplares, ¿va a ir alguien a evaluarlo o directamente se aplica al sentido común? No, no, el sentido común está en que, el Gito hace rato que lo viene diciendo, el tema es que después la gente empieza a decir, mirá cómo le gusta sacar árboles, y empiezan a decir que somos depredadores de árboles, y eso que ustedes están viendo ahí es un riesgo constante. Entonces, obviamente que nosotros vamos a mandar gente del municipio a que nos digan cuáles son los árboles que tengamos que sacar, pero a simple vista, ustedes lo están viendo, igual que lo estoy viendo yo en este momento, hay muchos árboles que están más para caerse que para estar parados. Entonces, sinceramente, después habrá que reforestar, sin ninguna duda hay que reforestar. De hecho, nosotros lo hemos hecho en la Plaza Nuestro Torquín, seguramente va a haber que reforestar, porque a un lugar que sea camping y no tenga reforestación, nadie va a querer acampar. Pero bueno, hay que tomar una decisión, y esa decisión la vamos a tomar con gente que sabe, pero a simple vista te digo que hay muchos árboles para sacar. La idea es hacerlo en lo inmediato, digo esto, porque la gente que llega a Villa siempre busca tratar de ir a los campos, y la parte de eso está a la vela del arroyo, uno de los campos más concurridos, ¿no? Sí, sí, nosotros estábamos organizando, de hecho habíamos hablado ya con el servicio urbano, con Naldo y Piturma para tratar de mandar la maquinaria, para una vez que se corte tratar de dejar limpio el camping. Así que, bueno, calculo que en la semana que viene estaríamos tomando intervención. Bueno, porque nos comentaba que estaba un poco difícil por el tema maquinaria y así demás. Sí, estamos complicados, obviamente, como todo, porque estamos cerrando calle, pero, bueno, eso en una semana tranquilamente se puede llegar a hacer, así que, bueno, veremos cómo organizamos las maquinaria que tenemos como para hacerlo y llevar una tranquilidad a aquel que venga a acampar, obviamente, ¿no? Es lo que más me interesa, porque, sinceramente, más allá de llevar una tranquilidad, si hay una desgracia, ya la temporada queda manchada y no es la idea. La idea es que la gente disfrute de la comarca. Totalmente, totalmente, que vengan a disfrutar y que no seamos noticia por una desgracia de este tipo que la podemos prever.